Y nos vamos a Formosa, como lo anticipábamos, es dramática la situación de los productores afectados por la gran sequía en el lugar. Vamos a establecer el contacto con el señor Pánfilo Ayala, quien es titular de Federación Agraria Formosa. Están allí en un corte de ruta, en un diálogo con el gobierno para que se declare la emergencia agropecuaria. Los saludamos y le damos la bienvenida en Telediario Federal. Muy buenas tardes, Pánfilo. Muy buenas tardes. Bienvenido. Un gusto estar en su programa. Muy bien. Bueno, cuéntenos cuál es la situación hoy. Sabemos que se abrió la posibilidad de un diálogo con el Estado, con el gobierno, para sobrellevar esta situación tan dramática para familias agropecuarias de la provincia, ¿verdad? Sí, estamos hablando específicamente de alrededor de 2.000 familias de los departamentos Tricomaglio y Pilagás, que son pequeños y medianos productores de la agricultura y la ganadería. Esto, más de 120 días que viene sufriendo este sector productivo por altas temperaturas y sequía extrema, ha dejado prácticamente destruido gran parte de nuestra producción y en la ganadería los campos fueron incendiados, las aguadas han desaparecido prácticamente, no tienen ni una u otra agua. Y bueno, ha llevado a la Federación Argentina y la Laguna de Néz con productores de esta región, elevaron un petitorio al gobierno provincial, lo hicimos en el último día del mes pasado, presentando un pedido concreto que consiste en la declaración de emergencia agropecuaria para el sector de la provincia de Formosa. Pedimos también que el gobierno, aparte de refugiarse en lo que pueda otorgar la ley de emergencia nacional, busque fondos no retornables, de aportes no retornables del Estado Nacional y de la provincia y de los municipios. Este pedido fue formalizado a través de una nota, que bueno, hace dos días atrás el gobierno de la provincia recretó la emergencia agropecuaria, para nosotros no es suficiente, teniendo en cuenta que en el pedido de ayuda de los fondos más reintegrables, sabemos que los pocos que el fondo dispone de esta ley, y por eso es que pedimos que se gestione fondos de otros lugares como los que tiene el Tesoro Nacional, los fondos de la provincia con recursos propios y los municipios. Juan Filo, ¿y hasta cuándo piensan extender esta medida ahí en la ruta? Nosotros estamos desde ayer a la mañana, hicimos un corte con habilitación cada cuatro o cinco horas, en horario nocturno hemos cerrado totalmente el tránsito en la ruta nacional 86, estamos justamente en este momento en el kilómetro 1314 en la localidad de Palma Sola, y bueno, hoy a través de un funcionario que es el defensor del pueblo de la provincia, se abre un posible canal de diálogo con funcionarios provinciales, ojalá esto se dé, y nosotros como señal de esta voluntad de diálogo decidimos levantar el corte, nos colocamos al costado de la ruta y lo vamos a hacer hasta las 21 horas del día de hoy para volver a estar en la ruta, si esto no se define una reunión en la brevedad con los funcionarios del gobierno de la provincia, como se está buscando a través del diálogo. Pánfilo, ¿qué implica, qué significa la declaración de la emergencia agropecuaria para esas familias, que en muchos casos son pequeños productores, ¿no? Estos que mencionabas al comienzo, estos más de 2.000 familias que están afectadas por esta gran sequía, ¿qué significa esto? ¿Qué tipo de ayuda concreta sería? La ley es amplia, tiene varios artículos y una de las principales que podemos citar es la prórroga de los compromisos impositivos o bancarios con entidades privadas que puede tener el productor, que se puede prorrogar. También dispone un fondo de 500 millones de pesos que desde la creación, en el 2009, esta ley no está actualizada, estos fondos, y vemos que en todo lo que pasa en el país termina siendo casi nada. Entonces, creemos más que necesario, teniendo en cuenta que estas familias de esta región son pequeños y difundistas de la agricultura familiar, medianos productores, que se ha fundido su producción de este año. Y hay una situación dramática, no solo en lo productivo de lo que pasó en las pérdidas entre un 70 al 100% de la producción, sino que la consecuencia es socialmente grave. Hay familias que no van a poner el pan en la mesa en los días venideros, en los meses venideros y en lo que puede ser este año. Entonces, es más que grave y por eso a la nota que le habíamos elevado al gobernador, aparte de brindar un detallado informe de los daños que ha sufrido nuestro producto, de haberle peticionado un monto específico por hectárea para cada producción, que son diversificados y casi son la mayoría de nuestra zona, pedimos que el Estado provincial tome de sus recursos partidas propias y no esté esperando quién puede recibir de nación a una vez homologada este decreto que se ha determinado en la provincia. Para nosotros este decreto es insuficiente. No sabemos qué se puede lograr, aparte de lo que está establecido, una ayuda económica que pueda llegar. La familia está desesperada y creemos que es más que necesario que el gobierno argentino, el gobierno de la provincia y los municipios, determine compartidas especiales. Por eso decimos de aportes no retornables, ya no sea TN o recursos propios de la provincia y los municipios. Panfilo, ¿cuáles son los cultivos afectados por esta gran sequía allí en Formosa? Estamos hablando de 640 familias que tienen un total de 2.500 hectáreas de bananas, un poco más de 250 familias de horticultores, haciendo un total de productores frutales que tienen mandioca, batata, algo de maíz, hortaliza, verdeo, hace un total de alrededor de 2.000 familias, en esta parte del noroeste de la provincia de Formosa. Son cultivos, algunos intensivos, otros semi-intensivos, con producciones anuales, que directamente las familias que cultivaron estos productos, esta frutal o esta mandioca, la batata, directamente no van a tener, no solo para comercio, sino para poder comercializar. Así que lo que estamos pidiendo no tiene eso que ver con lo que podamos nosotros disponer para seguir en la actividad, sino que en lo que podamos tener en nuestra propia casa. nos duele mucho ver las necesidades extremas que vive una de las familias, que no va a tener otra posibilidad que si esto continúa profundizarse en la desintegración familiar, porque algún integrante de la familia va a tener que emigrar para ir a buscar un futuro mejor. Y eso es lo que nos duele. Pánfilo, son realmente impactantes las imágenes que estamos viendo del estado de esos suelos, ¿no? ¿Hay alguna política pensando justamente en este tiempo, en este cambio climático que se está atravesando, con estas producciones, con estos suelos, para que se pueda anticipar y para no volver a sufrir estos daños terribles, esta sequía? Nosotros vemos una ausente de una política pública que en el contexto nacional la federación viene reclamando en las provincias y el país. Por moza no es la excepción. Hay una ausencia total de políticas que garantice o le permita certidumbre o no tener quebrante a los productores. No existe. En las últimas dos, tres décadas, más de 5.000 familias ha dejado la actividad en las provincias. Por moza estamos hablando hoy del sujeto de pequeños productores que hacen parcela en pequeña escala de 1, 2, 3, 10, 15, 20, y talla 30 como máximo. Entonces, no hay certidumbre. Con eso también el productor se tiene que enfrentar, aparte de todo lo que quizás ya conoce, que es la distorsión de los precios, la falta de rentabilidad. Se le suma a estas cuestiones climáticas. Esta ausencia de política nos lleva a esto que te decía en lo último, que hay muchas familias que se desintegraron o que directamente dejaron la actividad, que haciendo un porcentaje en la provincia de Formosa, más del 75% del área de la producción en manos de sujetos agrarios de la agricultura familiar ha desaparecido en las últimas dos o tres décadas. Nos duele mucho, luchamos siempre contra este sistema de gobierno que nos está matando y es por eso que siempre hacemos presentaciones formales que podrían ser la solución que permitan el arraigo de la integración familiar. La Federación Argentina nació en una lucha. Sus principios y su bandera es la de defender a los pequeños y medianos productores. Lo hacemos en donde estamos, en el lugar más lejano del territorio nacional. Formosa es una provincia que está muy lejos de los centros de consumo. Estamos a mil kilómetros de Rosario, Puerto Rosario, a mil trescientos kilómetros de Buenos Aires, a esa misma distancia de Córdoba, un poco más de Mendoza, donde por ahí cuando tenemos banana tenemos que comercializar y terminamos pagando el combustible más caro, el flete más caro. Y como en el resto del país, de lo que producimos, el 70% del Estado siempre se lleva. Se lleva gran parte de nuestra ganancia y bueno, cuando sucede así nos encontramos con dilataciones, con burocracia, con falta de decisión política. Y lo digo esto porque en el último mes del año pasado, casi en los últimos días del mes de diciembre, el gobierno nacional, sin titubear, otorgó a los piqueteros 100 mil millones de pesos. No es un número menor, cuando en radial lo que nosotros vemos que pretende la Argentina para crecer y que la ruralidad siga existiendo, es apostar a la producción. Nos seguimos considerando el motor de la Argentina, pero cuesta mucho producir. Nos cuesta mucho, siempre cuesta arriba y mucho más aún es más difícil cuando somos pequeñitos productores que no tenemos espalda para recuperarlo. Es realmente, bueno, toda una ironía, ¿no?, de una más de esta Argentina. Hace meses o unos días veíamos al Presidente en reuniones cumbres por el cambio climático, abordando y dando ideas, justamente no solo el Presidente, ministros y muchas otras figuras nacionales, y que en nuestro país, en nuestro suelo argentino y estos productores, estas familias estén abordando esta situación y que no haya una política pública que pueda anticiparse o que pueda contener o asistir a tanta fuerza productiva que hay en el interior de nuestro país. Realmente es penoso, Pánfilo, ¿no? No, no, no puede crecer. Nosotros ya debemos desarrollarnos como familia y progresar, hacer progresar nuestra familia con parches o con improvisaciones. Pasa eso y no nos sirve, no nos sirve. Hace falta, en la provincia de Formosa, hace falta reestructurar integralmente a la producción agropecuaria. Necesitamos una reparación histórica de los productores formoseños, compintarte que nuestra maquinaria agrícola en la gran mayoría son de la década de 60, 70, 80 quizás algunos. Nos cuesta mucho modernizar nuestra maquinaria, los pocos tractores que tenemos. Algunos están bajo los árboles, con descompuestos. Esto nos cuesta comprar una cubierta para un tractor y esto no nos permite desarrollar. Entonces, un programa de gobierno que tenga previsibilidad, que tenga certidumbre, que garantice precios mínimos de referencia, que garantice estabilidad económica a la familia y que tenga tranquilidad es lo que estamos necesitando. Por eso hablamos de una reparación histórica y lo que necesitamos realmente de los formoseños es la recomposición de la agricultura como base de desarrollo rural para la Argentina y esta parte del país. Muy bien, Pánfilo. Ojalá, ojalá que llegue en algún momento. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado, por la información. Seguramente seguiremos en contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Pánfilo. Buenas tardes. Buenas tardes.